Música Seguimos con la lectura del libro de la ciudad al campo No os dejéis seducir por las ventajas que ofrecen nuestras instituciones Los que se sienten inclinados a radicarse cerca de nuestra casa editora O del sanatorio y el colegio que poseemos en Tacoma Park Deberían pedir consejos antes de trasladarse A los que consideran que Mortal View es un lugar conveniente para vivir Porque allí están establecidas a la Pacific Press Yo les digo, mirad hacia otra parte del mundo Que necesitan recibir la luz que os ha sido confiada Recordad que Dios ha dado a cada hombre su obra Elegid alguna localidad donde tengáis oportunidad de hacer brillar vuestra luz en medio de la oscuridad moral Siempre ocurre que cuando se establece una institución en cierto lugar Muchas familias desean ir a vivir ahí Cerca a ella Así sucedió en Battle Creek y Ocala Y hasta cierto punto casi en todos los lugares tenemos colegios o sanatorios Mis hermanos Dios sea ayudándonos Dios sea cada día guiándonos y saber y entender que tenemos una responsabilidad Que es predicar este mensaje y esta verdad A un mundo que perece en tiniebla Cristo viene pronto Y tenemos que prepararnos Anunciar a otros De que es momento de prepararnos Y de no abandonar el camino de la fe Que Dios te bendiga y siempre en oración A één y bela ¡Jace que Dios te bendiga y revelar el camino de la fe ¡No te bendiga y siempre en las ens bleaciones malditas 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 malditas' Gracias por ver el video